La Iglesia de Jesucristo Instituye la Eucaristía, adelanta y perpetúa la entrega de su cuerpo y de su sangre, de su vida entera, por la salvación del mundo, en una alianza nueva, por el perdón de los pecados. Y en ese momento instituye el sacerdocio de la nueva alianza, su propio sacerdocio en aquellos hombres, con el mandato, hace de esto en conmemoración mía. Cuando les está hablando de lo que va a venir, cuando les está preparando para su pasión, Jesús hace esta oración al Padre. Esta oración en la que se ve, se entrevé la realidad difícil que los apóstoles van a vivir. Y se entrevé al mismo tiempo como Cristo ora, intercede ante el Padre por ellos. Esto mismo que Jesús hizo aquella noche, es lo mismo que Jesús hace ante el Padre una vez ha ascendido al cielo. Subió a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Decimos, ¿verdad? Para interceder por nosotros. Cristo presenta ante el Padre toda la humanidad, presenta ante el Padre a toda la Iglesia en estas luchas y en estas dificultades. Dice, no pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. El mundo los odia porque no son del mundo. Aparecen las dificultades en el mundo y aparecen las tentaciones y persecuciones del maligno. Y frente al mundo y al maligno, Jesús pide dos cosas. Que sean uno como nosotros, guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros y santificalos en la verdad. La unidad y la verdad es lo que pide Jesús. Yo me santifico a mí mismo. Jesús se santifica a sí mismo, su sacrificio en la cruz, pasando abrazos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo es la verdad. El deseo del corazón de Dios que expresa Jesús en sus palabras es que sean uno. Ut unum sin. Para que sean uno. Y es verdad que no es un deseo que podemos realizar con nuestras fuerzas. Pero sí que es verdad que es un deseo de Dios que nosotros podemos perturbar. O podemos confrontar o enfrentar. Cuando en vez de ser nuestra verdad Cristo, ponemos nuestros criterios, nuestras ideologías, nuestras formas de hacer, nuestras formas de decir, nuestras formas de ser. Y esta unidad de la Iglesia y esta verdad de Jesucristo está constantemente amenazada. Constantemente amenazada. Mirad, es verdad que Jesús dice muchas palabras en la última cena. Allí en el cenáculo. Pero no creo que Jesús dijera alguna palabra que sobraba. Y cuando Cristo en su oración al Padre pide estas cosas, es porque sabe que es exactamente lo que la Iglesia necesita. Exactamente. Yo supongo que lo habéis visto todos en las noticias. Os han llegado por mensajes esta comunidad de hermanas, Clarisas, que han hecho un comunicado, dos comunicados, una carta y un manifiesto que han llamado Católico, diciendo que dejan la Iglesia que se fundó en el Concilio Vaticano II para pasar a la verdadera Iglesia Católica. Por querer seguir la verdad y ser fieles a Jesucristo. Algunos lo ven como una telenovela. Otros se están aprovechando. Esta misma tarde están siendo entrevistadas en Telecinco. Como a ver qué pueden sacar. Como un plato de Telecinco. Donde llevan a gente ahí a entretener. Pero realmente estamos, si lo vivimos desde la fe, nos damos cuenta de la gravedad de esta situación. Mirad, estas monjas son malas. ¿Han odiado siempre al Papa? ¿O lo han tratado siempre de hereje? Mirad, no. Y además os digo que no, porque las conozco personalmente. He estado muchas veces antes de entrar en el seminario y en el tiempo de seminario en este monasterio. Y de hecho se lo compartí antes a algunos que esta Pascua, la peregrinación de jóvenes, íbamos a pasar por allí. Íbamos a pedir dormir una noche en la hospedería. Y al final no se dio. Digo, gracias Señor que no se dio. Porque si no me hubieran a mí ahora metido en un lío algunos. Seguro que hubiera alguien que hubiera señalado diciendo, ves es que don Pablo no sé qué. Y dice, mira Señor, nos proteges. Pero más allá de la anécdota, no. Son mujeres, yo las conozco, enamoradas de Jesucristo. Mujeres que han amado a la iglesia. Mujeres muchas que han descubierto su vocación de mano de Juan Pablo II. De las jornadas mundiales de la juventud. De los movimientos que han nacido del concilio. Del camino neocatecumenal, de parroquias de Madrid y de otros lugares de España. O sea, que han conocido al Señor la iglesia. Por eso os digo que la iglesia constantemente ve acechada su unidad y su verdad. Y además es que lo vemos claro en la primera lectura del día de hoy. Muy iluminadora. Dijo Pablo a los presbíteros de la iglesia en Éfeso. A los ancianos de la iglesia sobre los que él había impuesto las manos para que fueran cabezas de esa iglesia en nombre de Cristo. Les dice, La responsabilidad es fuerte. La iglesia de Dios que él se adquirió, Cristo se adquirió con su propia sangre. Yo sé que cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Me ha iluminado mucho esta frase. Arrastrar a los discípulos en pos de sí. En los documentos he estado leyendo, creo que todo lo que ha salido y todo lo que han publicado. Y el nombre del supuesto obispo sobre el que se ponen aparece 300.000 veces. Además, prácticamente como el único obispo válido sobre la faz de la tierra ahora mismo. Sobre el único que sigue la sucesión de los apóstoles. Así se autopostula. Mirad, los lobos aparecen a veces bajo imagen de buenismo. A veces con mentiras directamente contrarias a la fe. Pero San Ignacio de Loyola dice que aquellos que quieren seguir a Cristo y están en la vía de la salvación, el maligno, líbralos del maligno, ha rezado Jesús, ¿eh? El maligno se presenta sub ángelo lucis, en apariencia de ángel de luz. Aquellos que quieren seguir la verdad y que quieren ser fieles a Jesucristo, el maligno no se les presenta con tentación, no sé, de dejar una vocación, de fornicar, de robar. También, pero es muy evidente cuando estás en tentación que no es de Dios. Eso es el mundo. El mundo los odia porque no son del mundo. El maligno, ¿cómo se presenta? En forma de ángel de luz, bajo apariencia de bien, bajo apariencia de mayor santidad, bajo apariencia de verdad. Y si no estamos arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, si nos dejamos tentar en nuestra soberbia, en nuestra autosuficiencia, en nuestro querer que nosotros somos más, sabemos más, podemos más, bien por un extremo o bien por otro extremo, el maligno hará estragos en nuestra vida. Cuando creemos que nosotros somos el no va más, algunos pensando que somos los más fieles, otros pensando que somos los más modernos y que gracias a nosotros la Iglesia se salvará, bien por exceso, bien por defecto, es el maligno el que nos está susurrando al oído. Y este peligro está en todas las congregaciones, en todos los movimientos y en todas las tendencias y espiritualidades dentro de la Iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre los santos y los cismáticos, los que han roto la unidad de la Iglesia? Muy sencilla, la humildad. La humildad, la conciencia de que el maligno está trabajando no sólo con los demás, sino también conmigo. Está actuando. Por eso dice San Pablo, ahora son comiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia con todos los santificados. Hay más dicha en dar que en recibir. Sabéis que en toda esta situación también hay detrás una cuestión de dinero y de bienes inmuebles. De ninguna he codiciado dinero, oro ni ropa. Estas manos han bastado para cubrir mis necesidades. Hay tantas cosas que saltan a la luz cuando contrastamos la realidad con la palabra de Dios. Y bien, ¿de qué nos habla esto hoy a nosotros? Lo primero, de que si Jesús ha rezado por nosotros en la última cena por toda su Iglesia, si San Pablo ha advertido a la comunidad de Éfeso, también hay una advertencia para nosotros. Estad atentos. Manteneos firmes en la oración. Despegaos de las falsas promesas de este mundo, de los falsos juicios, de las falsas voces y susurros de serpiente. Pero lo segundo, hay una palabra muy importante y es a mí me viene muchas veces la frase que dicen que dijo, no se sabe, Galileo Galilei cuando negó su postulado de que la Tierra no estaba en el centro del universo. Dijeron que cuando la Inquisición le obligó a retractarse de estos postulados por ser contrarios a la revelación que Galileo dijo en voz baja y sin embargo se mueve. Sin embargo, la Tierra no está quieta, el centro del universo, sino que está dando vueltas, aunque me hayáis hecho decir lo que he tenido que decir. Pues yo muchas veces cuando veo la Iglesia, cuando veo los embates del enemigo, cuando veo las divisiones, los pecados que cometemos sus miembros, comenzando por los míos, muchas veces me viene a la mente esta frase y sin embargo se mueve. Y sin embargo el Señor sigue conquistando corazones, sin embargo se sigue anunciando la Palabra de Dios y sin embargo siguen habiendo conversiones y sin embargo el Señor sigue rescatando a gente de las tinieblas y de los pozos más profundos y sigue sanando las heridas y sigue regalando el don de la oración, el don de la comunión, el don de gente que entrega la vida en amor a Dios, en amor al prójimo y sin embargo seguimos anunciando el Evangelio tantos sin recibir nada a cambio y sin embargo seguimos caminando por el devenir de la historia en medio de las tempestades que la barca de la Iglesia recibe. Mirad, para ser santos no hace falta ser muy listos. Hoy estamos celebrando a San Isidro Labrador, un santo campesino del siglo XI y XII con su mujer, Santa María de la Cabeza, un matrimonio santo, canonizado los dos. No eran frailes, no eran monjas, no eran curas, no fueron misioneros en las Indias porque todavía no se habían descubierto, además, no fueron teólogos, no fueron doctores en nada, no fueron reyes de ningún país, no hicieron ninguna gran obra benéfica que cambiara la sociedad de su tiempo. Trabajaron en el campo. Se santificaron trabajando en el campo y rezando sus oraciones de cada día y haciendo las obras de caridad con los bienes que ganaban. El Señor nos abre a todos hoy la promesa de la santidad porque el mismo Espíritu Santo es el que tenía San Luis Rey de Francia, que el que tenía Santa Teresa de Jesús, que el que tenía San Pablo, que el que tenía San Isidro Labrador y a cada uno le hizo vivir la santidad a su manera. Y el Señor, ¿qué quiere de ti y de mí? ¿Qué espera de ti y de mí? ¿Y a qué nos empuja a ti y a mí? No a otra cosa que a ser santos e inmaculados en el amor. Y ser santo significa vivir habitado por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nos acerquemos a esta fiesta de Pentecostés deseando al Espíritu Santo que renueve su presencia en nosotros, que nos santifique. Todas las demás manifestaciones del Espíritu Santo son expresión de la obra que Él hace en nuestro interior. Porque si no son una farsa, son un signo de contradicción, son un escándalo incluso. El Espíritu Santo viene a santificarnos, a llenar nuestra vida, a quitarnos el miedo, a hacer que podamos vivir en todo en la voluntad de Dios. Vamos a continuar esta Eucaristía, vamos a presentar nuestras súplicas al Padre, le vamos a encomendar como ha hecho Jesús y como ha hecho San Pablo a toda la Iglesia en nuestra comunidad y en especial pues vamos a rezar hoy por la Iglesia de España, por las diócesis de Vitoria y de Burgos, por sus obispos. Vamos a pedir por esta comunidad de hermanas clarisas, también por este obispo que es realmente un sacerdote que fue excomulgado y por todos los que están con él para que todos seamos uno. Que así sea.